Hola amigos, buenos días. Aquí tengo una taza y media de arroz y la voy a poner a cocer en esta agua hirviendo para una carne. Tenemos unas costillitas de res que vamos a marinar. Aquí le ponemos black pepper al gusto. Ponemos unas hojitas de albahaca, también es al gusto. Tenemos sazonador italiano. Ponemos sal al gusto también. Tenemos cuatro ajitos bien picaditos. Tenemos el jugo de una naranja fresca. Aquí lo revolvimos ya bien y le ponemos clavos molidos al gusto también. Tenemos una tacita de aceite de coco. Y aquí las ponemos a freír. Y aquí ya estuvo el arroz y le apagamos. Aquí yo lo colé el arroz. Aquí las estamos volteando. Y las tapamos para que se concentren los sabores. Cuando está sirviendo le echamos poquita azúcar para disolverla. El azúcar es brown sugar. Le sacamos todo el juguito y lo reservamos. Aquí le ponemos más aceite de coco y las doramos. Y aquí ya las doramos y le ponemos las calabacitas y cebolla. Es un chayote. Le ponemos ginger picado al gusto, eso es opcional. Ponemos el juguito de la carne para atrás. Ponemos baby mela mushroom. Ponemos repollo picado. Vamos. Ponemos el arroz. Ponemos poquita fécula de maíz. Ponemos olla sauce. Ponemos oyster sauce. Amigos, aquí ya quedó. Ya que mezclamos todo aquí, ya está todo bien. Y servimos un plato. Amigos, así quedó bien delicioso con su chilito este. Yo le estoy poniendo de heces al gusto. No le puse chilea, pero miren aquí le pueden poner saludos amigos. Gracias por.